20 investigadores e investigadoras de la Universitat Jaume I han presentado 23 propuestas de investigación sobre aspectos relacionados con la COVID-19 en diferentes convocatorias competitivas en el ámbito autonómico y nacional, con el propósito de contribuir con su trabajo en busca de soluciones para hacer frente a la pandemia del coronavirus. En el área de ciencias exactas y naturales, las 8 propuestas están relacionadas con propiedades inhibidoras de determinadas sustancias, distintas herramientas de diagnóstico y el estudio de acciones encaminadas a mitigar el impacto del virus, la reducción de patógenos o la detección de antígenos. En el área de medicina y salud, las 4 propuestas abarcan cuestiones como la modulación de los centros de tronco encefálico implicados en la respiración, la prevención e intervención psicológica en los profesionales de la salud, las consecuencias psicológicas del confinamiento o el estudio de las aguas residuales en la detección del virus. En cuanto al área de ciencias sociales y humanidades, las 3 propuestas plantean estudiar los discursos de la pandemia en los medios de comunicación y redes sociales, la evolución del estado de ánimo durante el confinamiento y un análisis predictivo de las creencias irracionales y percepción de amenaza por el uso de dispositivos móviles para el rastreo de la COVID-19. Por último, en el área de tecnología e informática, las 8 propuestas formulan diferentes alternativas para nuevos materiales con efecto barrera para el virus en superficies y máscaras, el uso de la inteligencia artificial en el tratamiento de imágenes para el diagnóstico y la geolocalización para el análisis del impacto de la movilidad y las medidas de contención en el contagio de virus.